Hola, soy Michelle Rivera para SDP Noticias. Le comento de antemano que en distintas ocasiones me he pronunciado en contra de la constitución moral que pretende implementar en nuestro país el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, tras los hechos ocurridos en Hidalgo y ver la actitud de muchas personas en torno a las acciones previas a la terrible explosión, como el delito de robo, me hace pensar que efectivamente los mexicanos necesitamos moral. En México, culpamos a nuestros gobernantes de cada suceso que afecta a nuestro país, pero enaltecemos a los verdaderos criminales, aquellos que separan familias, roban, extorsionan y solo con sentir lástima. Los números de las cuantiosas pérdidas de combustible hablan de cientos, miles de personas que se dedican a robar en nuestro país y con consentimiento de vecinos, amigos y familiares. Y en el caso de los huachicoleros, hasta salieron ganando familias enteras que viven de robar recibirán apoyos del gobierno federal. Y entiendo también ahora el ejercicio de la amnistía para rectificar vidas y evitar muertes como las que ocurrieron. Y es ahora cuando más sentido y fuerza retoma la constitución moral que pretende el gobierno federal. Y qué locura, tal parece que se estaba adelantando a los hechos, porque en cuestión de un mes ha salido a relucir lo peor de la sociedad de nuestro país. Pero es más triste saber que muchos mexicanos arriesgan hasta la vida para cometer un insignificante robo, pero al fin, robo. Pero eso sí, como buenos católicos y guadalupanos, nos encomendamos todos los días a la Virgen para que nos cubra la espalda y nos proteja de todo mal. Es curioso que siendo un país tan fervoroso y tan religioso, no alcance para erradicar ese tipo de conductas tan reprobables. Y sé que no les gustó lo que les acabo de decir, porque vivimos en un país con doble moral, donde es más fácil criticar, ofender y hasta amenazar a quienes no piensan igual que nosotros. Pero eso sí, exigimos respeto, tolerancia y paz cuando nosotros somos a quienes ofenden. ¿Por qué? Porque somos de doble moral. Yo soy Michelle Rivera para SDP Noticias. Gracias.